¡Hola de nuevo chicos! Hoy es el turno de hablar de la casa Targaryen y conocer su historia va más allá de lo importante, porque los Targaryen siempre han sido los que han movido los hilos de toda la historia de una canción de fuego y lleno. Sin ellos no habría un rey de los Siete Reinos, no habría un trono de hierro, no habría dragones ni escenas toples de Daenerys, no habría Game of Thrones, punto. La historia de los Targaryen comienza lejos de Westeros, en la vieja Valyria, donde los Targaryen eran una familia noble igual a muchas otras. Pero por suerte, una chica Targaryen, Denys, tiene una visión sobre un terrible cataclismo que acabará con todo Valyria. Así que la chica se lo cuenta a su padre, él le cree, y toda la familia empaca sus maletas y toma sus dragones y se muda a Westeros y viven en Dragonstone. Y simplemente viven ahí, dando gracias por estar vivos y sin involucrarse en los asuntos de los Westeros y por muchos, muchos años. Y fue de esta manera hasta el nacimiento de Aegon el Conquistador, quien a la edad de 25 años decidió que ya era hora de que los Siete Reinos se unificaran bajo un mismo rey. Y fue hasta entonces que los Targaryen adoptaron las costumbres de Westeros. Se convirtieron a la religión de los Siete y se crearon un estandarte como las otras grandes familias. Y eligieron un dragón de tres cabezas que representaba a Aegon y sus dos hermanas diagonal esposas, Rhaenys y Dysenia. Y Aegon le hizo una propuesta a todos los reyes y señores de los Siete Reinos que no podían rechazar. Ok, algunos sí la rechazaron, pero no acabó bien para ellos. Y la propuesta era la siguiente. Si se inclinaban y juraban lealtad a Aegon, podían conservar sus títulos y propiedades y seguían en sus asuntos así de fácil. Pero si se negaban, habría fuego y sangre para ellos. Aegon y sus hermanas montaron sus dragones para averiguar quién era enemigo y quién era aliado. Y recibieron respuestas mixtas. Pero ningún encuentro se puso tan feo como el de Aegon con Harren el Negro. Este hombre era el dueño de Harrenhal, una inmensa fortaleza cerca de las tierras de los ríos. Pero para construirla, Harren llevó a la muerte a muchos de sus trabajadores y robó recursos de las tierras de los ríos. Lo cual no le cayó nada en gracia a los torres. Así que cuando Aegon llegó, se aliaron y rodearon a Harren con más de 8 mil hombres. Aegon le pidió su rendición y le dijo, Harren, hombre, te tenemos rodeado, tengo dragones, todos te odian, ríndete y puedes seguir construyendo torrecitas. Pero Harren se sentía súper poderoso dentro de su castillo y le dijo, sí, todos saben que el fuego no derrite la piedra. Buen intento, Aegon, buen intento, pero ya me voy. ¿Qué tipo de fuego no hay que estén? Jack of Fire. Y en un tono más serio, Aegon le dijo, cuando el sol se ponga, toda tu línea habrá llegado a su fin. Entonces montó a su dragón Valerion, lo llevó a las alturas y quemó todo Harrenhal. La pequeña teoría de Harrenhal no era cierta y el fuego de dragón redujo todo a rúgues. Desde entonces se dice que Harrenhal está embrujada y le trae mala fortuna a su dueño. Y hemos comprobado esto en tiempos modernos, ya que tanto Janos Link como Ruse Bolton han sido dueños de la propiedad y ambos están muertos. ¿Y adivinen quién es el nuevo dueño de Harrenhal? Littlefinger. Con él terminaremos de comprobar si esta teoría es cierta. Los tres Targaryen fueron recorriendo los siete reinos y fueron conquistando territorio por territorio a la vez. Excepto por Dorne, nunca pudieron conquistar a los dornienses. Y esto llevaría algún tiempo más, pero dijeron, hey, a quién importa, tenemos suficientes espadas para hacernos un trono, así que vamos a tener una coronación ya. Y después de dos años de batallas, Aegon se convirtió en el primer rey de todos los siete reyes. Y este evento es tan importante que los años en Westeros se registran antes y después de la conquista. Este fue el inicio de casi 300 años de reinado Targaryen. Pero bellos y exóticos como son, no todos fueron buenos reyes. Tuvieron buenos reyes y malos reyes, y reyes que hacen que el colapso de Brity en el 2007 se vea como un bello día soleado. Después de Aegon, el tema de la asociación se puso un poco delicado, porque Aegon tenía dos hijos. Uno con la reina Rhaenys, llamado Aenys, y otro con la reina Visenia, llamado Maegor. Y aunque Maegor era menor, la reina Visenia quería que ascendiera al trono. Al final, Aenys ascendió, pero como no inspiraba el mismo respeto que su padre, surgieron bastantes rebeliones, y la más importante de todas ellas fue la de la fe militar. Quienes no estaban felices con los Targaryen, porque su devoción hacia la fe de los siete era de dientes para afuera. Iban a las ceremonias, daban dinero y pintaban estrellas de siete puntas por todos lados, pero la base de su dinastía eran el incesto y la poligamia. El tratar de complacer a la fe y todos los conflictos que esto involucraba, deterioraron bastante la salud de Aenys, quien murió a corta edad, y su hermano Maegor subió al trono. Maegor era otra cosa, y es él el que inició la bella tradición Targaryen de quemar todos sus problemas. Quemó a sus opositores, no le importó un carajo a la fe militante y tuvo seis esposas. Con el tiempo, la fe tuvo que aplacarse y mirar para otro lado, ignorando todas las costumbres de los Targaryen. Bajo el reinado de Maegor, también se terminó la construcción de la Fortaleza Roja, y se dice que para mantener a salvo los secretos de sus caminos y pasadizos secretos, Maegor enfiestó a todos los constructores y los mató a todos. Es muy obvio que Maegor no era un rey popular, y un día amaneció muerto, sentado en el trono de hierro, con las muñecas abiertas. El trono de hierro es mucho más estético en el show de lo que debería de ser, porque Aegon lo construyó de manera que sus espadas permanecieran afiladas, porque él creía que un rey nunca debía sentarse tranquilo o como. Después de Maegor, hubo reyes como Baelor el Santo, quien estaba completamente loco. Hizo una peregrinación por el desierto de Dorne descalzo, encerró a sus hermanas en una torre para no ser tentado por ellas, construyó el gran septo de Baelor, y finalmente se mató a Jonath. También tenemos a Aegon el Indigno, quien al final de sus días reconoció a decenas de bastardos que había engendrado, dando sí origen a una rebelión que duraría años y donde morirían miles. Así que verán que hubo de todo durante la época dorada de los Targaryen, y su decadencia comenzó en el evento conocido como la Danza de los Dragones. Un conflicto que sucedió porque el rey Viserys quería que su hija mayor fuera su heredera, pero a su muerte su hijo menor no lo respetó. Así que se formaron dos partidos, cada quien tomó a sus dragones, a sus jinetes, y ambos combatieron tan duro que casi todos sus dragones murieron o terminaron enfermos. Ambos herederos terminaron muertos también. Una bella historia familiar que llevó a la extinción de los dragones. Y llegamos a la historia del último rey de los Targaryen, Ares II, el rey loco. Y todos sabemos que Ares gobernó con tanta crueldad y locura que era repudiado por el pueblo. Y se hizo de poderosos enemigos como Tywin Lannister. Así que el romance entre su hijo Rhaegar Targaryen y Mianna Stark no pudo llegar en un peor momento porque ya no tenían la fuerza de los dragones para defenderse. Se encontraban en una posición muy vulnerable. Así que la peor decisión que Ares pudo haber tomado fue pedirle las cabezas de Ned Stark y Robert Baratheon a Jon Arryn porque eran sus pupilos, eran como hijos para él. Así que Jon no solo se negó, sino que los ayudó a iniciar una guerra que acabaría con casi toda la casa Targaryen. El futuro de los dragones en tiempos modernos es incierto. En este punto todos sabemos que quedan vivos Daenerys y Jon y todos esperamos que se pongan amigables, se conozcan, tengan bebés y vivan felices por siempre. Pero es Game of Thrones. Eso suena poco probable y todo puede pasar. Así que tendremos que darle nuestro dinero a HBO o esperar un par de décadas a que Martin termine sus libros para averiguarlo. Este fue un video especial sobre la casa Targaryen. Espero que les haya gustado. Espero que los haya hecho apreciar un poco más la historia de Game of Thrones y resuelto algunas dudas. Si fue así, por favor comenten, compartan y suscríbanse para mantenerse al día con todo el contenido que viene en los próximos días. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!